En sus propias palabras, Doña Ana se define como muy luchadora y con una gran fuerza de voluntad. No se cansa pronto y siempre lucho para conseguir lo que quiero. Hace más de cinco años tomó la firme decisión de dedicarse a criar ganado vacuno. A mala naturaleza y el trabajo duro de la ganadería se recompensa con la felicidad de estar al aire libre. Inicio con cuatro vaquitas y ahí estirando sus chelitos, ahorrando y calculando bien sus gastos, hoy cuenta con 50 ejemplares que llama por sus nombres. Tiene dos hijas y cuatro nietas a quienes ha echado hacia adelante con su ganado vacuno. Esto sería fantástico. Es una madre ejemplar. Doña Ana Victoria Pérez Disla.